¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les traigo mis favoritos del mes de... ...Julio. Siempre se me va la onda. De Julio. Así que si tú quieres ver cuáles fueron mis favoritos, pues no te muevas porque comenzamos ya. Y bueno, este video va a ser súper rápido porque pues ya saben que mi cajita mensual es un mes de julio. Estuvo casi nada más como de 15 días. Pero hay algunos productos que me gustaron. Como les comento, son muy muy pocos. Pero se los quiero mostrar para no dejarlas sin los favoritos del mes. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es un delineador que... Hay unas cosas que me gustan, hay unas cosas que no me gustan. Estoy hablando sobre el delineador de LA Colors que se llama Matte Liquid Eyeliner. Es este. Ellos me mandaron todos los nuevos delineadores que sacaron. Me encanta el delineador café en el ojo. Ya tenía mucho tiempo que no me delineaba con el color café. Y se me había olvidado lo mucho que me gusta como se me ve. Pero tiene algo que no me gusta que es el aplicador. El aplicador lo tengo que volver a cortar porque sigue siendo demasiado largo. Aquí lo pueden ver. Y si así está largo, pues estaba muchísimo más largo y lo tengo que volver a cortar para podérmelo poner bien en el ojo. Me gusta mucho como se ve, como su nombre lo dice, es color mate, queda súper mate. Y me encanta como se ve cuando me maquillo en tono café o color dorado, como se ve ese delineador. Y me encanta bastante. Seca súper rápido. Y no se me ha corrido a pesar del calorón que ha hecho. No se ha corrido. Bueno, una paleta que me gustó muchísimo es esta de Fixie. Sí, simplemente utilicé los colores de las sombras que están acá. Y ustedes pueden ver perfectamente bien cuáles son los colores que más utilicé. El día de hoy traigo este color y este color. Este es el que traigo para iluminar mi lagrimal. Y este es el que traigo en el párpado móvil. Me gustó bastante como se veía. Me gusta de que tiene colores mate. Que son estos que están aquí. Y tiene los colores brillosos, tiene rubores. Pero esos de verdad no los utilicé porque tenía una paleta de rubores. Entonces dije no. Simplemente voy a utilizar lo que son las sombras para darle el uso a la paleta de rubores. Y a la paleta de sombras que puse. Que fue simplemente esta. Y esta es la de Chloe, creo. No sé. Fue en una colaboración. Y esta es en Romantic Radiance. Esta es. Súper, súper linda. Me van a escupar mi teléfono. Bueno, el iluminador que estuve utilizando bastante es este de la paleta de L.A. Colors. La Highlight in Bronzer Palette. Y este es en la tonalidad radiante. Este es el que estoy utilizando el día de hoy. Espero que se vea bien. Ya casi me compro mi nuevo aro de luz. Que ya van a poder mirar un poquito más de luz en los videos. Porque sí sé que están muy oscuros. Y varios de ustedes me lo han dicho. Pero este ya casi. Ya casi me compro mi aro de luz. Bueno, es este que está aquí. Este lo he utilizado también para iluminarme lo que es el lagrimal. Sinceramente, este más bien lo he utilizado como sombra. Porque para hacerme el contorno no me va nada bien. Y este también. Siento que me queda un poquito, un poquito, un poquito oscuro para ponérmelo de iluminador. Pero estos dos, bastante, bastante buenos. Bueno. Ahora les voy a enseñar un corrector que el otro día fui a Ulta. Tenía que no iba a Ulta como... ¿Un año? ¿Más o menos? ¿Un poquito más de un año? Sí. Un poquito más de un año que no iba a Ulta. Y fui porque andaba buscando... No es cierto. No andaba buscando... No, sí es cierto. Andaba buscando un corrector. Pero estaba... Fui a desayunar con mi hijo menor. Y estaba esperando que mi hijo mayor saliera de la escuela. Entonces estaba un Ulta al lado casi de donde fuimos a desayunar. Entonces dije, voy a ir y voy a caminar. Y sirve a ver qué. Si me gusta algo, pues me lo compro. Y traía como cinco cosas. Pero dije, no Moru. No Moru. Tú dijiste que no ibas a comprar maquillaje. Así que acomódate. Y nada más llévate lo que de verdad, de verdad, de verdad más te gustó. Y una de las cosas que me gustó y que necesitaba. Y simplemente me agarré el sample porque quería probarlo. Y estoy hablando sobre el corrector de Tarte. El Shape Tape Contour Concealer. Y yo agarré en la tonalidad... Ay, me van a disculpar. Es que se está cargando y me tengo que ir. Light Medium. Este me costó 10 dólares. Y les quiero decir que me ha gustado bastante. Porque siento que sí me tapa mucho de lo que son mis... ¿Cómo se dice? Todo lo negrito que tengo aquí alrededor. Todas mis manchas que tengo. Ya saben que yo utilizo corrector en esta parte, en esta parte, en esta parte. También antes de ponerme mi base de maquillaje. Para que cuando va a ser maquillaje y después ponerme un poquito más de corrector. Pues se tapen lo más posible lo que son las manchas de sol. Y el paño y todo lo que tengo en mi rostro. Entonces, todavía tengo el de Wet n Wild que estoy utilizando. Pero este me ha gustado bastante. Los estoy utilizando como que en combinación. Y yo creo que así los voy a seguir utilizando. Porque este sí sale un poquito caro. Y les voy a decir que si lo pongo abajo de... Abajo y después pongo la base de maquillaje. Y luego vuelvo a poner un poquito más en lo que es esta parte. Siento como que es... Se hace como que una plasta. Sí se hace cobertura casi, casi que total. Pero no me gusta cómo se ve en el rostro. Y menos con este calor que hace acá. Entonces, me gustó bastante. Siento que sí voy a comprar el tamaño completo cuando se me termine este. Me gusta la consistencia. No lo quiero ni usar. No me quiero ni hacer un swatch porque... Pues sí es un poquito caro, ¿verdad? El aplicador se viene así. Yo he visto los grandes. Y pues sí, el aplicador es súper grande y todo eso. Entonces, siento que si lo combino con el de Wet n Wild. Pues me va a funcionar muy bien. La tonalidad creo que me queda bien. Este es el corrector que me puse hoy en esta parte. Y siento que no se ve como que tan claro. O sea, cubre. Y cubre bastante. Y bueno, ya por último les quiero mostrar esta crema que es de Victoria's Secret. Esta también me la regaló mi cuñada cuando fuimos de vacaciones. Es la Never Ending Summer. Y se ve de esta manera. Esta es la crema que estoy utilizando ahorita para ponérmela en mis piernas, en mi cuerpo. Y siento que huele, como siempre les digo, como a mí me gusta. Como a limpio, como a fresco. Una de las cosas que me gusta es que siento que esta fragancia no me hace que me duela la cabeza. Porque normalmente las cremas de Victoria's Secret siempre como que me repugnaban. Por eso es que no compro cremas yo ahí. Porque compraba y los primeros días me gustaba mucho y me las ponía. Pero cuando me las ponía, al poquito ratito yo sentía que me tenía que pasar una toallita húmeda. Para quitarme todo el exceso de olor y de crema que ya tenía en la piel, en las manos, en las piernas y en todos lados. Porque, uy, no, 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 no. O sea, era demasiado el olor. Y esta yo me la pongo en las piernas y un poquito en las manos. Y no siento la necesidad de quitarme la crema en ningún momento. Y eso me ha gustado bastante. Entonces, pues, bueno, este es el otro artículo. O bueno, no artículo. La otra cosa que me gustó este mes de julio. Y bueno, por mi parte eso es todo. Espero que este video les haya gustado. Si fue así no olviden darle un like, comentar, suscribirse al canal. Y normalmente yo les tengo video los martes, los jueves y los sábados. Disculpenme que la semana pasada no les tuve ni miércoles, no, ni jueves, ni sábado video. Porque la verdad andaba organizando lo que era todo lo de mi tienda, acomodando la nueva mercancía, acomodando muchísimas cosas que tenía que acomodar de mi tienda. Entonces la casa también necesitaba una limpieza total, de arriba a abajo, porque ya sentía que no cabía yo en la casa. Entonces por eso no les tuve videos. Pero muchísimas gracias nuevamente. Las espero por mis redes sociales, por mi Instagram. Las espero por mi tienda en Instagram también, que van a poder encontrar el link en la cajita de información. Y yo sin más nada me despido y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.